Patria grande, esperanza del mundo, una y grande que habremos de hacer. Una y grande, una y fuerte, toda unida por siempre serás. Una y grande, una y fuerte, una y libre por siempre serás. Que se agite tu sabana, y tu pampa, y tu montaña, y tu mar, y tus hombres en lección. Llegó el momento sagrado de la unión, para vivir hay que ser fuertes, para vivir hay que luchar. Unión o muerte, vuelto a tu vida triunfar, toda la patria ya vibra, resuelta a cortar la unión. Pueblos hermanos formados, una sola nación, una sola nación. Patria grande, esperanza del mundo, una y grande que habremos de hacer. Unión o muerte, una y grande, una y fuerte, toda unida por siempre serás. Unión o muerte, una y grande, una y fuerte, una y libre por siempre serás. Toda la patria ya vibra, resuelta a cortar la unión. Pueblos hermanos formados, una sola nación, una sola nación.